¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bueno, hoy pasaba por acá. ¿Se acuerdan que les había dicho que les iba a mostrar los básicos que tenemos que tener para este verano? O sea, algún zapatito, alguna sandalia y algún champión, ¿verdad? O sea, por lo menos tenemos que tener eso para salir. Yo acá les traje tres pares de calzado y uno de champión. Podemos tener más si queremos, pero por lo menos tenemos que tener estos, como decir, bueno, me voy a ir a hacer un mandado, hace calor, me pongo una sandalia. Voy a salir, tengo un zapatito un poquito más cerrado. En fin, quiero ir más de sport, voy de championes. Bueno, entonces les traje acá para que ustedes vean más o menos lo que hay que tener. Bueno, chicas, las que son nuevas por acá y si les gusta el contenido, suscríbanse al canal. Que siempre acá tenemos cositas varias para mostrarles, ¿verdad? Y las que ya son de esta comunidad, regálenme un me gusta si les gustó, ¿verdad? Bueno, con esto paso a mostrarles el calzado que tengo, o sea, un básico que hay que tener para esta temporada de verano. Bueno, acá yo tengo estos que son un zapatito cerradito de adelante y cerradito de atrás con una pulserita. Estos son muy cómodos. Con una pulserita y tienen un pequeño taquito, ¿verdad? Bueno, cada uno se pone el taquito que puede usar. Yo me siento cómoda ahora en este momento con este tac. Bueno, este con este color, ¿no? Y le pega con todo, con cualquier ropa que nos pongamos nos pega este. Este está muy lindo, este color, porque nos pega con todo. Bueno, después... Tengo... Pensé que había sacado más. Bueno, después tengo estas sandalias, que son muy lindas también. Que son ataditas acá arriba también, pero es que se las voy a abrochar para que las vean. Estas son muy lindas. Estas nos sirven para cuando vamos a pasear a algún lugar así, un poquito más paquete, porque son más brillositas. Bueno, estas nos sirven para eso también. También nos sirven como para ir a su mandado, obvio. Pero estas como son un poquito más paquetas, tienen un poquitito más de taco. Nos servirían para andar así, como digamos, un poquito más arreglado. Porque lo que es el color negro y el color nude, siempre nos va a pegar con todo, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Después, acá tengo otros zapatitos. Estos otros son unos zapatitos que ya son como más de paseo también, ¿verdad? Bueno, también nos sirven para ir a un shopping, arregladitas, lo que sea. Pero también nos sirven como para ir a, no sé, a una reunión, algo así, en el momento que se pueda. Bueno, estos son muy lindos. Tienen este taquito ahí también, que no es muy alto. Y son bien, bien este, bien cómodos. Bien lindos zapatos, ¿verdad? Bueno, este es otro de los zapatos que no tiene por qué ser igual a este, obviamente. Pero quiero decir que tenemos que tener un taquito así, algo más arregladito por si nos sale alguna salidita. Y después pasaríamos a los championes. Tenemos championes acá. Estos son estas converse, como le dicen allá en España, ¿verdad? Este también, puede ser blanco, puede ser negro. Este, estos también, digo, uno se pone un poquito más sport y se ponen los championes y queda arreglada. Y este, y también, digo, nos sirve porque vamos cómodas. Si vamos a hacer un mandado, vamos cómodas. Y este, y estamos arregladitas, ¿verdad? Estos serían los básicos que hay que tener, por lo menos. Acá se los muestro. Este es este pie. Así. El champión, el más cerradito, la sandalia un poquito más de paseo. Y estas otras cerraditas así también tipo balerinas, que también están muy lindas, que nos sirven también como para, para todo andar, o sea, todo andar, no en casa, pero digo, sí, si vamos queremos estar arregladitas para salir y eso. Esto, digo, es como que nos sirve, ¿verdad? Bueno, yo pasaba para mostrarles esto de los zapatitos. Porque yo dije, ahora viene el calor, ya viene el calor. Bueno, por supuesto tenemos que tener unas, unas, este, unas chanteletitas, algo así, o unas sandalitas más abiertas, de repente, más bajitas también. Yo ahora no las saqué, tengo, este, pero digo, para andar de repente más bajito, si queremos estar más bajitas, ¿verdad? Este, pero esto por lo menos tenemos que tener este calzado para empezar el verano. Y bueno, estos que yo les digo yo, estos hace años ya que los tengo, y están, porque también como yo, como les cuento siempre, yo los zapatitos de salir son de salir, los de andar en casa son de en casa. Entonces se conservan impecables mis zapatos. Este, y, como verán, ¿no? Bueno, estos sí ya son un poquito más nuevos. Y estas también. Pero me duran años. Tengo pares de zapatos ahí, y de, y de, y de championes y todo, porque me duran mucho. Este, bueno, chicas, espero que les guste, que les, que les sirva este video para tener una noción de lo que tenemos que tener ahora para esta época, ya que, que estamos en verano, ¿verdad? Por lo menos con los zapatitos, los básicos que hay que tener. Bueno, amores, este, espero que estén todas bien, que estén pasando lindo. Hoy tenemos un día hermoso, porque si queremos sombra, está fresquito. En la sombra está lindo porque corre un airecito hermoso. Y el solcito está caliente. A quien le gusta estar al sol, está calor. Hay 22 grados, más o menos, pero, este, se siente igual con los 22 grados el calor, ¿eh? Incluso hasta con 20 se siente, sé que el sol está muy fuerte. Este, bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima con otro videíto. Estoy por hacer uno, para hacer una colaboración con el planeta y voy a nombrar a algunas de mis compañeras para ver si ellas quieren también y hacen lo mismo, ¿verdad? Bueno, el próximo video va a ser de eso, colaboración con el planeta. Bueno, amores, un beso grande y nos vemos en la próxima. Sean, y no sean tan repetitivas como yo, porque he visto que he repetido, ahora me he escuchado. Y siento que he repetido, bueno, no importa. Ustedes ya me conocen. Este, y bueno, como les digo siempre, regálenme un me gusta. Las que son nuevas, suscríbanse en el canal. Y, este, sean positivas y felices. Nos vemos en el próximo video. Besito. ¡Gracias!